¡My bitches! Aquí traemos el nuevo show en direct una vez más con todos vosotros y todas vosotras. Traemos el show, my friends. Os vamos a traer Fall Goobies, este nuevo juego de hasta 60 jugadores. Podréis jugar, my friend, multijugador, partidas competitivas y un poco aleatorias porque es un juego bastante random, pero divertido, my friends, en el que tendrás que llegar a la meta del primero, my friends. Vamos a ver qué pasa. Os lo traemos en FortesTV, my bitches. ¡Woohoo! 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 ¡Gracias! 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 Me ha tocado el mapa más difícil para entrenar, tío ¡Suscríbete! 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 no 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 te lo voy a empezar tío no no tío lo había conseguido no tío cari rastrero esto no ¡Suscríbete al canal! ¡No! Que ya lo había conseguido Que no me lo pase Para pagar A ver No tío otra vez Este salta malísimo 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! No me jodas, tengo que saltar poco No tío Venga ya, pero se me ha llegado antes que todos Otra vez lo mismo ¿Por qué no salta el tío este? No salta el tío No salta el tío No salta el tío Qué malos que son tío ¿Cómo son tan malas tío? No salta el tío